Muy buenos días mi gente de Facebook e Integran, estamos ya aquí temprano en la mañana trabajando Así que, recuerda, tengo Toyota, tengo Yari, tengo Toyota Corolla, tengo una Ram 1500 Tengo una variedad increíble de autos, vas a llamar al 787-526-8918 Vamos a ver los autos, te voy a estar presentando un par de autos después que termine el video Para que lo vayas viendo y veas las diferentes ofertas que nosotros tenemos Así que, 787-526-8918 o 787-530-9194 con el Torre Así que aprovechen la oportunidad, buen día mi gente Muy buenos días mi gente de Facebook e Integran, miren lo que tengo aquí Ram 1500 4x4 Oye, esta boba tienes que verla, definitivamente esta boba es otra cosa Con todo y lluvia se la vamos a estar presentando Vamos a girar por aquí Vamos allá Espera un segundo A ver si estoy aquí ¿Para qué este botón? No le pregunto, bueno Anyway, vamos a la parte fruta Para que veas este Yari 2014 Automatic King Óyeme, ven a verlo, en 10995 está en liquidación Así que vas a llamar 787-526-8918 o 530-9194 con Eric Torre Recuerda, 787-526-8918-530-9194 Repito los números en pantalla, 787-526-8918 o 530-9194 con Eric Torre Llama ahora Estamos esperando tu llamada para que esta guauita se vaya hoy 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 4 puertas automáticos, 10995 Mi gente, buen día Para que veas este Yari 2014 Automatic King Óyeme, ven a verlo, en 10995 está en liquidación Así que vas a llamar 787-526-8918 o 530-9194 con Eric Torre Recuerda, 787-526-8918-530-9194 Repito los números en pantalla 787-526-8918 o 530-9194 con Eric Torre Llama ahora Estamos esperando tu llamada para que esta guauita se vaya hoy 2014, Yari 2014, 4 puertas automáticos, 10995 Mi gente, buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!